Agua para Rafaela. Conocemos los problemas. Suministro insuficiente, uso irracional del agua, pérdidas en la red, distribución desigual. Y trabajamos por soluciones definitivas, para que cada uno asuma sus responsabilidades. El gobierno provincial, ASA, los desarrolladores urbanos y el municipio. ¿Qué le corresponde hacer a cada uno? Al gobierno de la provincia, construir el nuevo acueducto y las plantas de ósmosis inversa, para asegurar el suministro de agua suficiente para la ciudad. A la empresa ASA, instalar micromedidores en toda la ciudad, controlar y reparar las pérdidas en las cañerías. A los desarrolladores urbanos, aplicar la doble cañería en las nuevas construcciones, e instalar sistemas alternativos de captación de agua. Y al municipio, hacer cumplir la ordenanza de la doble cañería, e implementar campañas de ahorro y cuidado del agua, para cambiar los hábitos de consumo. El municipio trabaja para que todos cumplan sus responsabilidades. Y empezamos por las nuestras. Estamos trabajando junto a los grandes consumidores de agua, para que este año mil empresas e instituciones reduzcan el consumo. Si ahorramos agua, los que no la tienen la pueden tener. Cuida el agua. Hay alguien que la necesita. Programa Rafaela Más Sustentable. Jefatura de Gabinete. Ciudad de Rafaela. Gracias. Gracias.